Tenemos nuestro invitado. Sí señor, aquí está el abogado. El compañero de todos los días. El abogado y comunicador, Yerjan la Antigua, directamente desde el aguacate. Pero ya sin el color verde de la... ¿Eh, Yerjan? Buenos días, Yerjan. ¿Cómo tú estás, viejo? Buenos días, buenos días, amado. Un placer estar acá. Buenos días, María Dalia. Gracias por la invitación y venir a compartir estas informaciones que entendemos interesantes para todo el país. Bien, el método de Yerjan, ¿qué es? ¿Cómo funciona? ¿Qué importancia tiene para las elecciones, para el resultado final? Adelante. Mira, a grosso modo, este método fue creado por Víctor de Jón, belga, con la idea de repartir los puestos de elección de manera más equitativa. Es decir, que un... Tenía un partido chiquito, Víctor. De manera que un solo partido no se quede con todos los escaños, básicamente este método solamente se aplica en la República Dominicana, en los puestos que son de elección y de votos preferenciales. Es decir, cuando de una cantidad de aspirantes de un mismo partido, de un mismo, por ejemplo, partido, hay diferentes escaños del cual tú tienes que elegir uno. Ejemplo, los regidores, que son varios dentro de un mismo partido, tú tienes que elegir a uno de ellos. O, en esta ocasión, los candidatos a diputados, que aquí en la provincia de Duarte tenemos una cantidad de cinco. Por cada partido van cinco participantes, entonces ese voto se convierte en preferenciales. Es decir, que aún tú siendo de un partido, del mismo partido, tienes que elegir dentro de esos compañeros uno de ellos. Y entonces, a este tipo de elección se le aplica el método de HOM, que busca hacer una especie de reparto en función de la cantidad de votos que haya obtenido de manera total. Y aquí podemos ver la primera imagen. Para explicarlo de manera directa, ustedes pueden ver que el partido A obtuvo... Vamos a pedir que la pongan en pantalla. Ok, se lo pueden poner, por favor, en pantalla. El partido A obtuvo ahí 50 mil votos. El partido B obtuvo 35 mil votos. El partido C, 20 mil. Y el partido D, 15 mil votos. ¿Qué va a pasar? Esa cantidad de votos de cada partido, y es bueno explicar esta parte, es como si fuera una lucha en equipo y luego una lucha individual. Porque ahí se suman los votos de los cinco... Ejemplo, el equipo A, o el partido A, se sumaron los votos de cada uno de los aspirantes, es decir, de cada uno de los candidatos, en este caso a diputados. Se suman todos y te va a dar una totalidad que es del partido. Y entonces en función de esa cantidad que obtiene el partido, de esa totalidad, se comienzan a repartir los escaños. ¿Y qué se hace? Bueno, se reparte, o se hace una división de esa cantidad total entre el primer escaño, que es uno, luego entre dos, entre tres, entre cuatro, y en esta ocasión, que son solamente cinco candidatos, o cinco puestos, cinco escaños, sería hasta cinco. En el caso de los regidores, dependiendo, hay veces que es hasta 40, hasta 50, puede ser 13, dependiendo de la cantidad de escaños que hayan disponibles. Y bueno, se hace la primera división, cuando tú divides 50 mil entre uno, o todas las cantidades obtenidas entre uno, siempre te va a dar la misma cantidad. Y por tanto, ustedes van a notar que cuando tú divides el partido A, obtendría el primer escaño. ¿Por qué? 50 mil dividido entre uno es 50 mil, y entonces es la cantidad más alta que hay. Se puede hacer de manera completa, no sé si tienen la otra imagen, muchachos, para que ustedes vean la división de manera completa. Ahí está todo. Nosotros procedimos a hacer una división completa. Si ustedes se dan cuenta, se divide 50 mil entre uno, luego entre dos, luego entre tres, entre cuatro, y entre cinco, que es el último escaño. Y todas las cantidades se dividen. Y es sencillo. Luego, ¿qué usted va a hacer? Bueno, se va a las primeras cinco cantidades más altas. ¿Cuál es la primera cantidad más alta que vemos en el escaño número uno? Es 50 mil. Entonces, quiere decir que el partido A se lleva el primer escaño. En este caso, sería el primer diputado. Luego, buscamos, ¿cuál es la segunda cantidad más alta que hay? Bueno, está a 35 mil. Significa que el partido B se lleva el primer diputado y el segundo del grupo. Seguimos entonces buscando cuál es la tercera cantidad más alta para buscar entonces el tercer escaño. Vemos que ahí es 25 mil. Y entonces significa esto que el partido A se lleva el segundo diputado y ya sería entonces el tercero de la contienda, si se quiere llamar así. Buscamos entonces ¿cuál es la cuarta cantidad más alta? Es 20 mil. Lo pueden ver abajo que lo tiene el partido C. ¿Por qué? 20 mil dividido entre uno es 20 mil. Entonces, se llevaría este su primer diputado es su primer diputado y sería entonces el cuarto de los escaños disponibles. ¿Qué buscamos entonces ahora? La quinta cantidad más alta de todas las divisiones y cuando buscamos, bueno, vamos a ver es el partido A cuando dividimos 50 mil entre tres da 16 mil 666. Pero resulta que el partido B ha dividido 35 mil entre dos y le da 17 mil 500. Por tanto, es una cantidad, es la cantidad más alta para el quinto escaño y entonces se divide. El partido A, fíjense ustedes qué interesante esta parte. El partido A sacó 15 mil votos más y solamente se llevó dos diputados. El partido B sacó 15 mil votos menos y también se llevó dos diputados. Y el partido C que sacó, vamos a ver, 30 mil votos menos que el primero se llevó un diputado. Y esa es una forma de medio que de repartir, ¿verdad? Hacer una balanza, equilibrar, lo que tiene que ver con la preferencia del electorado. Hablamos del voto preferencial. Anteriormente, y tú me vas a aclarar, ¿verdad? Te voy a dar la idea. Anteriormente, el partido, de acuerdo a la posición, ¿verdad? Era que obtenía el diputado. Estratégicamente ponía el que quería que pasara primero en el uno, luego en el dos, etcétera. Pero ahora no es por ubicación, sino por mayor cantidad de votos. Quisiera que nos aclarara entonces, porque ya has mostrado ahí los numeritos de cómo se seleccionaría del partido A, del B y del C, pero entonces, ¿quién sería el que pasa? Entonces, por favor, para que, no es una pregunta, ¿verdad? Sino para que de manera más precisa nos aclare y nos diga todo cómo es que procede ese voto preferencial y cómo se aplica ahí el método de Holmes. Sí, correcto. Recuerda que precisamente los regidores anteriormente eran colocados por el partido dependiendo del interés que tenía ese partido con el candidato. Ahora bien, el Tribunal Constitucional estableció que los regidores también debían ser incluidos dentro de lo que es el voto preferencial, es decir, que tú debes elegir directamente a ese candidato. Y entonces, ¿qué pasa? Como planteábamos hace un rato, cada uno de, en este caso de la diputación, por ejemplo, hay cinco escaños acá en la provincia de Duarte. Y entonces, el partido que consigue el primer escaño, ¿quién va a pasar? Bueno, el que de esos cinco, dentro de ese partido que consiguió el primer escaño, haya obtenido mayor cantidad de votos. Entonces, ahí tú ves que parecería una especie de competencia, primero un equipo para conseguir la mayor cantidad de votos como una totalidad, y luego una competencia interna por saber quién de esos cinco es el que consigue la mayor cantidad de votos para pasar primero, y así sucesivamente. Pero desde el punto de vista del equilibrio democrático, sobre todo el tema de la representación, ese método es más justo, más equilibrado, lo veo yo. Sí, de manera general. Exacto. Porque, ¿qué resulta? Afecta de manera particular. Es decir, que pudiera ser que un candidato de otro partido pequeño consiga, y podemos colocar la imagen para que la gente vea los números, pudiera ser que cualquier candidato consiga ejemplo, qué sé yo, 15 mil votos, y esos 15 mil votos sean mayor que todos los diputados o los aspirantes de otros partidos. Fíjate tú que él le ganó a todos de manera individual, pero perdió porque su partido no pudo entrar dentro del balotaje de la mayoría, y entonces a ese candidato le afecta. Por eso tú ves que aquí, en la imagen, la mayor cantidad fue 50 mil, pero la menor que estás viendo ahí, este 17 mil, pudiera ser que un candidato de otro partido de manera individual, por ejemplo, consiga una cantidad, qué sé yo, 15 mil votos, mayor que todos los aspirantes de los partidos que ganaron, y resulta ser que no pasa porque su partido no consiguió una cantidad que pudiera equilibrar con los demás partidos. de cierta manera favorece a los partidos grandes, pero dentro de los partidos grandes hace un equilibrio. Y eso indica que el tema de la representación popular, que básicamente lo que buscan las elecciones, esté más garantizada, según yo lo veo. Así es. Hay un detalle muy importante que no se ha valorado o que todavía no se ha dado en la República Dominicana, y es el hecho de un empate. Fíjate tú, que pudiera haber un empate entre dos candidatos. Dos candidatos de manera interna consiguen la misma cantidad de votos y entonces su partido consigue ese escaño. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La ley hace una especie de rifa. Lo establecía la ley de 2019 y ahora entonces la 20-23 establece que cuando hay dos candidatos que consiguieron la misma cantidad de votos y su partido consiguió ese escaño que le pertenece, entonces lo que se hace es que se entran los nombres de esos dos candidatos en sobres y se entran en una tómbola, todo el mundo va y le da la vuelta, todos los vocales de la Junta van y le dan la vuelta y entonces se saca un ganador. Fíjate tú lo interesante que es esta parte. Es la suerte. No, hay igualdad de oportunidad. Sin embargo, independientemente de que aunque son cantidades diferentes también pudiera darse, pudiera darse en una de estas divisiones un posible empate entre partidos y la ley no hace referencia a ese aspecto, nos imaginamos que se aplicaría prácticamente el mismo, es casi imposible, pero pudiera darse en una división. ¿Y qué salida se le buscaría en caso de un empate? Porque ese empate entre partidos crea una situación inédita y probablemente una situación que pudiera hasta desbordarse. Parecería imposible, pero créeme que nosotros en las elecciones anteriores estuvimos haciendo unos cálculos y daba, incluso nosotros tuvimos que cambiar los números para que no se diera el empate, entonces a partir de ahí surgió la duda, ¿qué pasa si dos partidos empatan? La ley no hace referencia de manera a eso, pero imaginamos que se aplicaría entonces el método de la rifa que se hace con relación a los candidatos. se interpretaría, sería una interpretación o si la ley lo permite o el legislador lo permitió para una cosa, pues puede ser para la otra. Exactamente. Como los alcaldes que hay que hacer un reenconteo porque eso fue lo que vi en un caso particular. Hablábamos de que es un poco equitativo, pero para ti particularmente ¿cómo lo valoras? Mira, a nivel general, como decía hace unos minutos, es más beneficioso a la democracia porque permite repartir, si se quiere, o equilibrar la fuerza dentro del Congreso, ahora bien, de manera particular afecta porque tú pudieras ser candidata y tú pudieras conseguir 12 mil votos, pero resulta que tú lo haces de manera sola en tu partido y entonces no consigues un apoyo masivo de tus compañeros. Se ve como medio injusto si ellos saquen más que otros. Exactamente y sucedió el caso aquí que incluso mucha gente de muchos aspirantes del PRM a regidores sacaron más votos que los que pasaron de la fuerza del pueblo y del PRD y entonces ahí medio que la cera un poquitico la voluntad popular porque bueno si el pueblo eligió aquel y le dio más cantidad de votos debería pasar. Sin embargo, la ley así está establecido desde el año 2013 en la República Dominicana el método de Hohn se aplica a través de la ley 157-13 que luego fue modificada por la 19 y ahora establecida a través de la ley 20-23 y ya es ley de manera que sin piedra la aplicación la mayoría de países de América Latina también utilizan este método para equilibrar lo que es la fuerza y las tomas de decisiones dentro del Congreso Nacional. ¿Tú has podido medir la opinión del público en general con relación a la aplicación del método? O sea, lo que dice la gente la gente común digamos o no tiene esa información Para ser honestos la mayoría de la gente casi no conoce por eso tú ven que hoy mismo los partidos están sacando numeritos sumando lo que va a sacar fulano aproximadamente lo que podría sacar tal o cual candidato y entonces hacer la sumatoria para poder tener una proyección de lo que pudiera resultar al final pero normalmente el público o la gente de manera general no conoce lo que es el método simplemente escucha el resultado final de manera que no hay una opinión generalizada al respecto si sería bueno que en el futuro la Junta Central Electoral y los propios partidos eduquen y los medios de comunicación también eduquen más a la gente que es precisamente lo que está haciendo Telenor en el día de hoy educar más a la gente sobre este tipo de método y ojalá también que a futuro se pueda someter a una evaluación de si realmente para nuestro país realmente es válido si es beneficioso para nuestra democracia imagínate el autor es holandés belga belga eso estamos hablando de gente con una cabeza fría claro claro caribeño que por cualquier cosita quieren pelear y realmente funciona porque fíjate tú que los partidos mayoritarios conseguirían la totalidad por eso decía ahorita mencionaba un partido que si por el poderío que tienen los partidos principales de una contienda electoral tienen mayor cantidad de recursos tienen mayor cantidad de simpatía más cuando se está en el poder cuando se está en el gobierno y entonces esto arrastra una cantidad de votos que ahí están los empleados públicos la gente que sabe que tú vas a seguir o que estás en el poder y que puedes continuar entonces todo eso vendría en detrimento de lo que tiene que ver con la democracia el método a nivel general es bueno había que ver qué fórmula se puede crear para no maltratar tanto a los partidos pequeños la verdad es amado que me ha gustado muchísimo lo del voto preferencial porque esto ha obligado a que los candidatos a la diputación se preocupen entonces en plantear propuestas y presentarlas y así la persona pueda en verdad identificarse y hacer el voto a partir de las mismas así que me gusta aunque carlaro esto implica mayor publicidad mayor campaña publicitaria pero ya en estos días hay mucha gente que está contenta de que va a terminar todo eso pero se puede controlar el tema de la campaña sí ante todo ante todo porque deben de hacerla por supuesto deben de buscar una forma de llegar y que se conozca y también hay otro tema con el perdón tuyo Maridalia te voy a abrir un paréntesis en el sentido de que el hecho de que un candidato como pasó acá aquí hubo candidatos que no fueron a los medios aquí hubo candidatos que no le dijeron a la ciudadanía que pensaban que era lo que ellos entendían que iban a hacer si ganaban una diputación y eso indudablemente que se va a revertir en tu contra por la aplicación de este método porque si tú no tienes la cantidad de votos suficiente entonces eso también va a obligar a los candidatos a entender que tiene una responsabilidad con la gente que lo va a votar aunque también eso es un tema ya de otro análisis el tema pues de los recursos para poder llegar a mayor cantidad pero mira las redes sociales son baratas y se llega y la mayor cantidad de votantes que lógicamente es joven que está más pendiente a eso pero bueno es otro tema y tenemos con nosotros a Yerlan aún Yerlan decías ahorita del empate que vimos que en el caso de los candidatos a la alcaldía hubo un reconteo en uno de esos lugares donde hubo empate pero entonces acá con el método de Jom para diputados ¿cómo sería pues esta ¿cómo se desempata? aunque ya hablaste de que no vamos a una urna y es importante establecerlo de manera directa y tácita como lo plantea el artículo el empate la resolución del empate entre candidatos de un mismo partido obviamente a lo interno de los cinco que van a participar aquí en la provincia de Duarte se empatan entonces ¿quién de ellos es el que le corresponde pasar? bueno la ley 20-23 establece en el artículo 299 lo siguiente dice que cuando dos o más candidatos a un mismo cargo obtuvieran igual número de votos se resolverá el empate por la suerte por la suerte así mismo lo establece la ley del modo siguiente dice que se escribirán en tarjetas distintas los nombres de los candidatos el presidente de la junta electoral como así acá correspondiente en presencia de los miembros de esta y de los representantes de los partidos agrupaciones y movimientos entran en una tómbola y entonces van todos le dan vuelta y al final el secretario vuelve y entonces saca uno de esos sobres con el nombre del candidato que será el ganador bueno al final ya me gustaría escuchar tu opinión con relación a tu juicio como tú ves el método de Jhon deberíamos seguir aplicándolo deberíamos mejorarlo o deberíamos salir de él háblame como no tanto como abogado sino como ciudadano como elector mira elector especial porque tiene conocimiento mira cuando tú ves el resultado desde mi punto de vista creo que funciona y es beneficioso a la democracia porque no deja que un solo partido se lleve todo en este caso un partido que tuviste ahí y si le podemos colocar la imagen un partido que consiguió 50 mil votos por más que le lleva al segundo 15 mil votos y luego al tercero le lleva 30 mil aún así no pudo llevarse a la mayoría y entonces esto provoca un equilibrio ¿qué te está diciendo? no todo el mundo votó solamente por tu partido sino que otra cantidad importante de electores también votaron por otro partido y por tanto esa distribución de poder debe hacerse entre todos aquellos partidos que consiguieron la mayor cantidad de votos solamente habría que trabajar la parte individual como pudiéramos incluir que un partido pequeño que quizá no consigue esa gran cantidad de votos totalitaria pueda también participar y entrar como un candidato ese ejemplo que tú pusiste parece una premonición gracias es prácticamente imposible que un partido grande se lo lleve todo este muchacho que fue lo que nos dejó el aguacate tú lo verás ahorita vamos a hacer el conteo y va a ser interesante gracias muchas gracias por estar con nosotros y explicarnos esto cosa que la mayoría de la gente que vio tu entrevista yo sé que no sabía exactamente que era el método espero que esté más aclarado ahora ojalá que sí muchas gracias y pasa buen día igualmente gracias a ustedes por la invitación señores gracias Gracias.